¡Suscríbete al canal! 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 espero que os guste, sobre todo dad las gracias a nuestro amigo Piri que tendréis su canal en la descripción que es el creador de las 4 miniaturas que nos han hecho y nada más, ya sabéis, pasadme su canal suscribirse, dad las gracias a él dejad vuestro like si os ha gustado vuestro comentario de que otra leyenda puede haber si queréis que haga otras 3 posibles leyendas tenemos que llegar a 50 likes así que bueno espero que os haya gustado, un solo a todos y nos vemos, hasta la próxima